¿Qué es la misión Chang'e 4? En la sonda funcionaron bien y las imágenes tomadas por la sonda y los datos de detección han sido enviados. Al Centro de Control Terrestre. Administración Nacional del Espacio de China. CNSA, las imágenes del módulo de aterrizaje y el vehículo lunar aparecieron a las 4 y 47 de la tarde horas hora de Beijing, del viernes en una gran pantalla del Centro de Control Aeroespacial. De Beijing, mostrando la bandera nacional de China en ambos ante el panorama desolado lleno de cráteres en el lado lejano de la luna. La sonda Chang'e 4 alunizó el 3 de enero en una zona de descenso preseleccionada a 177,6 grados de longitud este y 45,5 grados de latitud sur en el cráter Von Kármán en la cuenca de Aitken en el polo sur. El explorador SPA en la cara oculta de la luna y el vehículo recorrió la superficie lunar esa misma noche. Luego, el explorador tomó una siesta cuando la radiación solar elevó la temperatura en la superficie lunar a más de 100 grados centígrados. El jueves reanudó su trabajo. El módulo de aterrizaje, el explorador y el satélite de retransmisión están en buenas condiciones. Después de que el módulo de aterrizaje y el explorador se fotografíen el 1 al otro, la sonda iniciará la detección científica, destacó la CNSA. El programa de exploración lunar de China, denominado como la diosa china de la luna Chang'e, comenzó en 2004 e incluye orbitar y alunizar y el regreso a la Tierra con muestras lunares. El programa ha logrado cinco éxitos continuos, indicó la CNSA, que mencionó a las misiones Chang'e 1, Chang'e 2, Chang'e 3, una nave de prueba para Chang'e 5 y Chang'e 4. Una de las imágenes publicadas por la CNSA a primeras horas del viernes es una panorámica de 360 grados compuesta a partir de 80 fotografías tomadas por una cámara que se encuentra en el módulo de aterrizaje después de que el vehículo explorador comenzara a desplazarse por la superficie lunar, dijo el subdirector de los Observatorios Astronómicos Nacionales de China y comandante en jefe del sistema de aplicación en tierra de Chang'e 4, Li Chun'ai. Con la panorámica podemos ver que la sonda está rodeada por multitud de pequeños cráteres, lo cual es realmente emocionante, señaló Li. Uno de los cráteres que está cerca del explorador YUTU-2 tiene un diámetro de unos 20 metros y una profundidad de unos 4. El terreno irregular supone muchos grandes desafíos para la planificación de la ruta del explorador, indicó, en comparación con la zona en la que aterrizó Chang'e. 3. En Sinus Iridium, bahía del arco iris, en la cara visible de la luna, en el área en la que se encuentra Chang'e 4 hay menos rocas, lo que indica que podría ser más antigua, apuntó el experto. 3. Esperamos, que Chang'e 4 puede realizar tareas que no tienen precedentes y son todo un desafío, resaltó el jefe diseñador del Programa de Exploración Lunar de China Ubeiren. La cara oculta de la luna tiene características únicas y nunca se ha explorado en el lugar, por lo tanto, Chang'e 4 podría traernos descubrimientos importantes, afirmó el director de la división. 4. De Exploración Espacial Lunar y Profunda de la Academia de Ciencias de China, Shou, Xiong Liao. 5. Las tareas científicas de la misión Chang'e 4 incluyen observación astronómica de radiofrecuencia baja, reconocimiento del terreno y de las formas del suelo, detección de la composición mineral y de la estructura de la superficie lunar poco profunda y la medición de la radiación de neutrones y de átomos neutros. La misión Chang'e 4 materializa la esperanza de China de combinar la sabiduría humana en la exploración espacial, con cuatro cargas útiles desarrolladas por Holanda, Alemania, Suecia y Arabia Saudí. La fuente calorífica de radioisótopos. Una colaboración entre científicos chinos y rusos, apoyará a la sonda durante la noche lunar, cuando la temperatura desciende a cerca de menos 180 grados Celsius. La estación terrestre que China construyó en Argentina ha jugado un importante papel en la monitorización y el control de la misión y las estaciones terrestres dirigidas por la Agencia Espacial Europea también ofrecerán apoyo. Los científicos del orbitador de reconocimiento lunar de la NASA también han cooperado con el equipo de la misión Chang'e 4 para estudiar el alunizaje de la sonda Chang'e-4, de acuerdo con CNSA. La cooperación internacional es el futuro de la exploración lunar. Los países participantes compartirán los costos, riesgos y logros, y aprenderán entre sí. Esperamos tener una mayor cooperación internacional, dijo Wu Beiren. ¡Suscríbete al canal!